...policialidad policial con patrones discriminatorios. Asimismo, manifestamos preocupaciones por los actos de torturas y las ejecuciones extrajudiciales en el contexto de la lucha contra el terrorismo, así como el limbo jurídico de los prisioneros en Guantanamo. Al propio tiempo, observamos también preocupación por las limitaciones al ejercicio de los derechos laborales y las libertades sindicales. La reunión ratificó que existen profundas diferencias entre ambos gobiernos respecto a las concepciones y al ejercicio de los derechos humanos. No obstante, se evidenció que es posible relacionarse civilizadamente dentro del reconocimiento y respeto de estas diferencias. Estas conversaciones ratifican la disposición de Cuba a abordar con Estados Unidos cualquier tema sobre bases de igualdad y reciprocidad. Now, if you allow me for the discovery in English, I will try to make a summary of what it said in Spanish. As you know, we held the first meeting on human rights with the United States, a meeting that originated from a proposal made by Cuba. This meeting was held in a professional and respectful atmosphere. During the discussions, the Cuban delegation emphasized the need to have dialogue based on serving equality. Bueno, a esta hora se está realizando esa reunión, como vemos este representante de Cuba que ha participado en la reunión del día de hoy que se lleva a cabo en Estados Unidos. Es una tercera reunión que culmina ahora. Y ahora está hablando en inglés acerca de lo que fue este acuerdo. Dijo que hablaron de las preocupaciones que tiene Cuba en relación a los derechos humanos en Estados Unidos. La persistencia de patrones de discriminación, de racismo y también el abuso policial. Habló de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales que se siguen registrando con la excusa de la lucha contra el terrorismo y también el limbo jurídico que se registra en la cárcel de Guantánamo. Habló de los derechos laborales y sindicales que también son cuestionados allí en Estados Unidos y la manera como ese gobierno está haciendo la revisión interna de los derechos humanos. Cuba dice, esta reunión demuestra que es posible sentarnos a conversar de iguales bajo un ámbito de respeto, el respetarse uno a otro y de tratarse de iguales. Y por eso califican una reunión interesante y fructífera por tener esa posibilidad de avanzar en temas como este. Recuerden que Cuba ha sido atacada por Estados Unidos durante su historia por la supuesta violación de derechos humanos en la isla. Y eso le ha traído también como consecuencia la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos de establecer un bloqueo a todo su sistema económico y financiero lo que ha traído graves problemas a la isla para su desarrollo y para estar al mismo nivel económico, por ejemplo, de sus características y su potencialidad en referencia al resto de los países de la región, tanto del Caribe como del resto de la América Latina. A esta hora entonces avanza una rueda de prensa donde este representante de Cuba ha permitido algunas preguntas por parte de los periodistas que están presentes y vemos cómo avanza esta explicación de lo que fue esta reunión y los acuerdos a los que se llegaron el día de hoy donde básicamente lo que se hizo fue mostrarse por parte de Cuba esa preocupación que ha tenido en materia de derechos humanos dentro de Estados Unidos. Cuba, como un país igual, tuvo la oportunidad de decirle a otro país que utiliza los derechos humanos para agredir a otros de los países de igual a igual tuvo la oportunidad de decirle que dentro de Estados Unidos están sucediendo cosas que preocupan también a Cuba. Por ejemplo, esa violación de derechos humanos, la persistencia de esos patrones de discriminación y también de racismo, la manera como la policía está actuando contra los ciudadanos. Vamos a escuchar lo que está diciendo usted. Son universales, indivisibles y no hay un derecho que tenga más valor que otro. Hay una interrelación muy estrecha entre ambas categorías de derecho. Pero al propio tiempo, desde nuestra perspectiva, la realización de los derechos económicos, sociales y culturales es una base fundamental para el ejercicio de una manera efectiva de los derechos civiles y políticos. Entre otras cosas porque no podríamos pensar, por ejemplo, que un analfabeto puede ejercer la libertad de expresión. Un hambriento no puede ejercer la libertad de expresión. Entonces, obviamente que hay una interrelación muy estrecha entre ambas categorías de derechos y por eso decimos que son inseparables. Ahí vemos las declaraciones que entrega a esta hora el jefe de esta delegación, Pedro Luis Pedroso, es subdirector general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que está recibiendo algunas preguntas de los colegas periodistas a esta hora. Algo que pudimos concluir en la reunión es que tuvimos una reunión que fue útil, que nos permitió intercambiar sobre las posiciones e intereses de ambas partes en esta materia. Acerca de cómo vamos a encaminar esta conversación es algo sobre lo que ambas partes hemos decidido estar en contacto con los canales diplomáticos. O sea, no hay una definición en este momento. Gracias. Luis Alonso. Para aclarar esta era la última pregunta, Morador. Estaba unido de afición de esta reunión, una reunión preparatoria para definir el formato y la agenda de una próxima reunión que sería más sustantiva. Por lo que ahora estoy escuchando, no está planteada una próxima reunión. Yo voy a saber que esto es como una preparación, esto de hoy, para ajustar la fecha, el formato, el temario. Con mucho gusto. Esta ha sido una primera reunión. Es lo que le puedo responder. Una primera reunión y si vamos a tener una próxima, no dije que excluíamos la realización de una próxima, eso va a ser discutido por los canales diplomáticos. Tanto la definición de agendas, fechas y sedes. Escuchaban entonces al representante de esta delegación de Cuba, que es Pedro Luis Pedroso, es subdirector general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Aún se queda para responder una pregunta más y lo escuchamos. ¿La operación en diversos países, si nos pudiera presentar si ocurrió esto y si nos pudiera decir también la reacción norteamericana? Bueno, realmente no tuvimos mucho tiempo para expandirnos en esos temas, pero sí nos referimos a algunos aspectos importantes de las realizaciones de Cuba en el ámbito de los derechos humanos en nuestro país. Gracias. Bueno, también confirma que hablaron también...